Lo que sobresalta es quiénes fueron las víctimas, porque si uno le pregunta a la gente que circula libremente por cualquier lado, sobre todo en la zona costera de nuestro país, en Maldonado, en Rocha, en Galeslones, tranquilamente le van a decir que en comparación con lo que teníamos hace 3, 4 o quizás 5 años atrás, que había una sensación generalizada de inseguridad que reflejaba una realidad que realmente uno no podía circular por las calles. Hoy eso ha cambiado, y ha cambiado en positivo. Y bueno, pasan estas cosas que no le hacen bien a nadie, y que nosotros decimos que también hay que enviar señales. Personalmente, tengo una inmobiliaria. Bueno, si a mí se me ocurre tomar vacaciones en enero, mi grupo de amigos me va a decir que yo estoy rayado. Bueno, a mí me parece que los responsables de lo que es esta gran empresa que es el Uruguay, y uno de sus principales rubros, que es el turismo, si no es el 1, es el 2, hay que cuidarlo sobremanera. Y los gerentes, que son los ministros y que son los gobernantes, me parece que vacaciones en los primeros días de enero no deberían tomarse. ¿Se cuidaron un poco? Ah, no tengo la menor duda, porque además, si tenemos... Ojo, no estoy hablando del Ministerio del Turismo, que por supuesto está de guardia, ¿no? Eso ni hablar. Pero en el caso del Ministro del Interior, está bien, se fue unos días. Bueno, ok, cuando pasaron estas cosas tenía que haber aparecido al otro día. ¿Para qué es mejor o peor que el Viceministro y puede resolver mejor o peor las cosas? No, eso no sé, yo no estoy analizando eso. Estoy analizando la clara señal de que esté el dueño de casa y diga, acá estoy yo, tengan cuidado porque vine a ver qué pasa. Gracias.